No todas las rupturas se superan de la misma manera Porque no todas las personas sentimos igual Estuvo más allá de borrar fotografías o de tirarlas o de tirar al bote de la basura prendas Estuvo más allá de sacarse recuerdos materiales, un perfume quizá, una simple manilla Va mucho más allá de la forma en que se debe solucionar una ruptura amorosa Es algo interno, algo muy interno Y no hay ningún método infallible como el que pueden encontrar en muchos otros sitios Que les diga exactamente cómo olvidar o superar a una persona No existe la forma de superarla de un momento a otro Lo único que puede es el tiempo El tiempo es lo único que hace a un ser humano olvidar a otro ser humano Recuerden, sólo el tiempo No importa cuán onda haya sido la herida No importa cuánto haya sangrado No importa absolutamente nada El tiempo lo cura Y no es esto un pesimismo Es esto una realidad Debemos soportarlo lo que dure el tratamiento No aprendes a montar bici porque te dijeron cómo debías montar bici Aprendes a montar cayéndote, lastimándote y levantándote Si estás afrontando tu primera ruptura Te aseguro que llorarás Y llorarás mal, pésimo Te arderá todo lo que tengas por dentro Pero a medida que empieces a afrontar más y más rupturas Descubrirás que el corazón es sólo un músculo que bombea sangre Y continuarás con tu vida Así como has continuado con todo Aprende a quererte Mírate al espejo y di Este, este soy yo Así, con orgullo, con amor Este, este soy yo Y no debo arrastrarme ¿Cuándo entenderás que tú vales? Y vales mucho ¿Cuándo lo entenderás? ¿Verdiste a alguien? Ok Hay millones y millones en el mundo Pregúntate si esa persona vale tus lágrimas Pregúntatelo Mira, qué extraño es esto Conocemos a la gente al azar Porque siempre es al azar Nunca está nada premeditado Y luego que se van O sentimos ese golpe Creemos que fue un todo ¿Cómo puedes asegurar que no hay otra persona mucho mejor a dos pasos más adelante? ¿Cómo puedes asegurarlo? Pregúntatelo ¿Cómo puedes asegurar que no hay una persona mucho mejor a tan sólo dos pasos? ¿O es que crees que tú tuviste la gran suerte de toparte con el cielo en la tierra? Hay miles de cielos mejores Dilo Hay miles de cielos mejores Dilo Miles de cielos mejores Y eso tiene que estar incrustado en ti En tu mente En tu pecho Y si no me crees Date una nueva oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!